Un acústico más de GIF 105. ¿Cómo están todos? Estamos en el Centro de Cultura Digital. Hay mucha gente. Sobre todo también sabemos que hay muchos escuchas ya disfrutando de estos acústicos que todavía continúan hasta las 6 de la tarde. Así que si ustedes están cerca o en camino para acá ya, o si no, los invitamos a que vengan. Estamos abajo de la estela de luz. Se llama Centro de Cultura Digital. Y bueno, muy cómodos y ya preparados para el siguiente acto. Los dejamos justamente con Candy. Y bueno, muy cómodos y ya preparados para el siguiente acto. No se paga el daño que va a sonar, un niño y mucho más. Tú empiezas hoy y me he dormido. Y bueno, muy cómodos 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 y me he dormido. Amén. 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 Mi interior, mi interior movimientos, animal, animal es eterno. Mi interior, mi interior movimientos, animal, animal es eterno. Mi interior, mi interior movimientos, animal es eterno. Mi interior, mi interior, mi interior movimientos, animal es eterno. Mi interior, mi interior, mi interior movimientos, animal es eterno. Mi interior, mi interior, mi interior movimientos, animal es eterno. Amén. Esos ruidos en la habitación se incrementan al anochecer. Mortifican al querer dormir, piensan todo lo que hicimos mal. Son mis miedos una invitación, para volver a los amantes. Son mis miedos una invitación, para volver a los amantes. Son mis miedos una invitación, para volver a los amantes. Son mis miedos una invitación, para volver a los amantes. Son mis miedos una invitación, para volver a los amantes. La gente libre se cuestiona, porque hay oscuridad. No tiene miedo de su sombra, porque atrás hay claridad. Son mis miedos una invitación, para volver a los amantes. Son mis miedos una invitación, para volver a los amantes. Bueno, la que sigue es en la que va, es de nuestro disco anterior. Las demás que hemos estado tocando son de nuestros melodistas, que se llama Atlas Y que ya estáis poniendo en todos lados Cuando me digas que no Piénsalo bien, cuánto sabrás Cuando me iré, tendré que entender Que no serás cuando entiendas que yo No volveré, vendrás a buscar Reciprocidad No encontrarás, no encontrarás Cuando sea tarde No quedará más Cuando me iré, tendré que entender Que no serás Aunque exhibas dolor No volveré No sirve rogar No sirve llorar Tú nunca serás Nunca serás Cuando sea tarde No quedará más Te vas a arrepentir Te vas a arrepentir Cuando sea tarde No quedará más Te vas a arrepentir Te vas a arrepentir Cuando sea tarde No quedará más Te vas a arrepentir Te vas a arrepentir Cuando sea tarde Cuando sea tarde No quedará más Te vas a arrepentir Te vas a arrepentir Te vas a arrepentir Te vas a arrepentir